Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mar llega a buscarme la parca Empujar al mar mi barca con un levante otoñal Y dejar que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Y seca del mar porque yo nací en el Mediterráneo 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 ¡Oy! Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Gracias por ver el video.